El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado las restricciones de Semana Santa y el Puente de San José, que en el caso de la Comunidad Valenciana coincide con la semana que se celebrarían las fallas y la fiesta de la Magdalena de Castellón. Este acuerdo del Consejo Interterritorial es de mínimos, es decir, que cada autonomía puede incrementar las medidas ya vigentes. En el caso de la Comunidad Valenciana estas restricciones ya son mayores y no se esperan grandes cambios de cara a la semana de fallas o el periodo vacacional de Semana Santa, tanto en Alicante como en Valencia y Castellón. El Gobierno valenciano ha avisado que aboga por mantener las normas vigentes y que además hay que cumplirlas. Lo que sí que hay que respetar son las normas, si es que es por trazabilidad del virus. Aquí el problema es cuando el bicho, tenemos contagio comunitario y entonces ya no se sabe ni se puede perseguir. Entonces, por eso cuando el ciudadano entienda, esto lo hacemos porque así los rastreadores, cuando hay un brote, automáticamente puedes controlar ese brote. Si no cumplimos con las limitaciones de reuniones de personas, de personas sentadas en las mesas, de distanciamiento, cuando te quitan la mascarilla que tu gotita cae en el café del de al lado y entonces ese se lo bebe. Entonces, si en esa mesa hay cuatro, pues hay cuatro llamadas, ya localizamos a los cuatro que había. Si hay 25, pues ya se ha hecho una escampa de por. Pero desde la Generalitat promueven el turismo dentro del territorio valenciano. Yo mismo ya estoy mirando a ver esos días si me puedo escapar a la comunidad valenciana. Eso está abierto. Son establecimientos seguros y por tanto lo que hay que hacer es, quien pueda y tenga capacidad económica, porque además muchas familias lo están pasando mal, también por los ERTE, los ERES, etcétera, pues quien pueda evidentemente aprovechar nuevamente a volcarse en esta comunidad, bien de proximidad dentro de la propia provincia de Alicante o bien de la comunidad. Entre los principales acuerdos destacan el de cerrar perimetralmente las autonomías entre el 17 y 21 de marzo, en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José y desde el 26 de marzo al 9 de abril por Semana Santa. Solo se permitirán los viajes por motivos justificados. En el caso de la comunidad, la intención del presidente Chimo Puig es mantenerlo hasta mayo, con el fin del estado de alarma.